Modric no va a seguir. Modric no va a seguir el año que viene. No, no va a seguir el año que viene. Termina contrato, tiene 38 años, va a jugar la Eurocopa con su selección, le ha dado todo al Madrid, para el madridismo, Luka Modric es un héroe y lo será siempre, pero todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Sabes qué pasa? Que los jugadores es una pena, pero el final hay dos cosas que no aceptan nunca, que son la suplencia y la retirada. A ningún jugador suplente estará contento con serlo ni aceptará que es peor que el que está jugando y ningún jugador acepta tampoco el momento de la retirada. Pero la verdad es que en lo que al Madrid se refiere, pues ha llegado el momento de su retirada como jugador blanco. Si luego quiere seguir su carrera en alguna otra liga, tiene capacidad para hacerlo y tiene fútbol para hacerlo. Pero el Madrid no le va a ofrecer la renovación a Modric. No se la va a ofrecer, ni siquiera se contempla. No, hablarán con él y claro, le dirán que no cuentan con él para la temporada que viene, que tiene un overbooking y que y que no va a seguir. Pero bueno, que esto es una cosa, digamos que cantada, ¿no? Puede ser hasta que no sea el único, ¿sabes? Podría ser que no fuera el único. Pero vamos, de momento Modric no va a seguir. Tocantar. No.